¿Qué tal estáis? Cracks. Bienvenidos o bienvenidos, depende del género que seáis. Que si... habéis podido manifestar... Que si estáis entendiendo vuestra manera de lo de la mujer, o no, no sé. Bien. Empezamos con el puyo. Pues esto es lo que os he encontrado. Lo mismo que antes, solo que... Inversión Swap. Swap, con un pedo de pie. Paso. Bien. Con un pedo de pie. Paz. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Due tres! Hay esa. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Ahí está el cambio. Ya me he librado de esas cacas. Ya esas bolas grises las llamo caca. ¿Vale? 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 ¿Las de la duda? ¿Vale? 2 de Swap Combo Vale, nos falta 1 2 de Swap Combo Vamos si se parte de esto Bien, hemos ganado Pues si cabrón, más de lo esperado Pero bueno, al menos hemos ganado Gracias por jugar fome Bueno amigos Y ahora si No tenemos que ir Pues Porque ya hemos terminado Voy a hacer así, adiós